El salvadoreño siempre se rebusca para salir adelante profesiones oficios de cualquier manera siempre superamos cualquier obstáculo es por eso que hoy nosotros en así trabaja el salvador conoceremos la tienda esa que es clásica en cada colonia barrio ciudad en cualquier rincón del salvador encontraremos una hoy yo lo invito para que nos acompañe y pues conozcamos cómo funciona y de qué se trata una tienda y bueno estamos con la propietaria de una de las tiendas una de las más populares también de la zona estamos con josefina benítez bienvenida a las cámaras de buenos días oriente y coméntenos desde cuando usted tiene pues esta tienda que presta el servicio a la comunidad hace dos años y como usualmente se adquieren los productos como es todo este proceso para que la gente también pues conozco un poco de eso fácil primeramente pues vienen los proveedores a ofrecernos los productos es una ayuda una ventaja porque uno no tiene que ir al centro más que todo y más o menos qué tipo de productos podemos encontrar en esta tienda los básicos por ejemplo frijoles aceite arroz maíz azúcar pan champú jabón de baño lociones cremas para la para el cutis para el cuerpo de todo un poco un poco de uso personal perfecto uso personal para la cocina para todo usted lo puede encontrar así en cualquier quien el salvador como una tienda así como ésta y pues qué mensaje que le puede enviar también el salvador que se acerque a visitar las tiendas no que a veces nos vamos a lo grande mejor que se acerque a la tienda que tienen en la esquina de su colonia sí porque a veces se van a los superes y aún a veces allá las cosas están más caras tienen que pagar el autobús para ir al centro y a veces allá los precios están más altos claro y así nos ayudamos unos a los otros exacto y esa es la idea el salvadoreño ayudando el salvadoreño de eso se trata verdad de servir porque el tener una tiendita como la que yo tengo es un servicio a esta comunidad verdad nos ayudan les ayudo yo y así es esto ayudarnos unos a otros como salvadoreños y por eso seguiremos conociendo más acerca de este trabajo en el salvador las tiendas y nos ayudan a hacer un saludo y así es lo que nos ayudan a hacer un saludo y no vamos a hacer un saludo y así es lo que nos ayudan a hacer un saludo y así nos ayudan a hacer un saludo y止en un saludo y así es como la que la gente nos ayudan al pilar para que este cará y es el Button de la y ha sido de esta manera como amigos televidentes hemos conocido un poco más acerca de este servicio tan importante a la comunidad, las tiendas de nuestro país siempre estarán siendo atendidas por personas con mucho orgullo de trabajar, de servir y de dar estos productos y también servicios a nuestra comunidad así que ya lo sabe, visite a nuestros trabajadores y para Buenos Días Oriente soy Rubén Pineda y sí, sépalo, así trabaja El Salvador ¡Gracias por ver el video!